No, 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 no. Azalea no aparece. Y la única que sabe es esa... ¿Sabes qué? Mejor regresas. Regrésate. ¡Claro que va a funcionar! ¡Va a funcionar! No te voy a dejar. No, Azalea. No me desisto. Se fue. Se nos fue el viejo. Correa. Yo tuve que despedirme de él. Tuve que cuidarlo. Tuve que decirle que no tuviera miedo, que todo iba a estar bien, que descansara en paz. Yo secundino, Nazario, quien sea, Vicente. Pero tú... Me falta poco. Vamos. Correa. Vamos. Correa. ¡Quietos! ¡Cuidado! No se muevan o me los quiero. ¡Quietecitos! Perfecto. Déjame apuntar con eso. Se te va a salir un tiro. A ver. Ey, mira nomás. Vivo muerto. Aún así me dan la recompensa. Suban las manos. Súben las manos. Así. Él te ha llegado. Eso fue un disparo. ¿Qué hiciste? Matarlo. Dámelo. Matarlo. A ver, ¿era él o nosotros? Sí, vamos. Vamos, vamos. Ay, que lo he matado. Ordené que no dispararan. Euterio. Malverde. Después... Después seguimos con esta modulosa. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Él no me puede ver así. Acaba de estar conmigo aquí y sabe lo mucho que amas a tu padre. Tampoco puede ser de hierro para él. Es que le va a hacer mucha falta a su abuelo. Pero no tuvo. Lo disfrutó. Aprendió mucho de él. Tenemos que enseñarle ahora tú y yo a dejarlo ir. Para que este dolor lo haga crecer y ocupe su lugar como el hombre que corresponde a esta casa. El que siempre hemos pensado que es. ¿Sabes? Déjanos ayudarte como lo has hecho durante tanto y tanto tiempo. ¿Y por qué siento que fallé, Vicente? ¿Por qué siento que hice algo mal que no estaba ahí para mi papá como él necesitaba? Yo no creo que fuera así. Tu padre tuvo una vida plena. Larga. Yo estaba orgulloso de ello. Tú estuviste con él. Ya te digo. Estaba preocupado por nosotros. ¿Por qué nuestro lazo en el matrimonio no fuera tan fuerte como él tenía con tu madre? Con mi madre. Sí. Sí, él lo único que siempre quiso para ti era un matrimonio como el que él tuvo con tu mamá. Y eso es lo que yo le prometí. Que yo iba a dar lo mejor de mí y que los iba a cuidar siempre a ti y a Nacho. Quédate tranquila. Estoy seguro de que están juntos porque ella fue lo último que mencionó antes. Mi hija. Tu lugar es conmigo y yo contigo. Déjame encargarme de todo. Vamos. Ven. Malverde. ¿Qué haces aquí? Pues... Estoy buscando posada. No es para mí. Es para ella. Pásate, Salia. Lo que pasa es que no podemos salir al pueblo. Los federales están por todos lados. La gente de Leuterio, de Quiñones. Sí, claro. Y bueno, pues nos están persiguiendo. ¿Tú crees que nos puedas ayudar? Sí, por supuesto que sí. ¡Fuerita! ¡Fuerita, véndame un tequila! ¡Que una casa sin bebida es muy triste! Ah, sí. Está bien, don Silver. ¿Qué pasó? Jordote. ¿Dónde están? Se peló, patrón. Y se fue con su mujer. ¿Con mi mujer? Con mi mujer. El auxilio. Quiero que vayas con todos y que busquen por toda la región. Pero, pues, está lleno de federales, patrón. Pues, entonces, habrá que buscar también en el pueblo. Ese maldito no se va a burlar de mí llevándose a mi mujer. A mi mujer. Primero, Román. ¿Y Pablote? Pues, ay. ¿Eh? Es más, vamos a hacer un escándalo con esto. Vamos a poner la denuncia. ¿Eh? Llévense al contacto. No, 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 no. Aquí déjenlo. Pero, pues, es el... Esto es de evidencia. Dije que es de evidencia. Pues, la evidencia se va a pelar. Espere por aquí, ¿sí? No se preocupen. Es don Silverio. No. Miren, nada más se va uno. Y llegan santos y ángeles. Bienvenido. Justo hace ratito estábamos aquí, cantando un corrido que le compusieron. Sí, ya lo escuché. Ya hasta me lo sé. ¿A poco sí se lo sabe? Claro. A ver si es cierto. Espérame. Cómo me gustaría verte sonreír. Y saber que de verdad estás con ella. Así ha de ser, Isabel. Así ha de ser. Los padrecitos saben de eso y mi tío está cerca de Seúl. Sí, mi amor, pero... Vicente tiene razón y... No te puedes aguantar lo que estás sintiendo. Tenemos que dejarlo ir. Porque eso solamente significa una cosa. Que lo amamos mucho. ¿Verdad, Secundina? Y al final todos tenemos que morir. Terrible muerte. Pero cuán apetecible es la vida en otro mundo cuando Dios nos llama. Si desea San Francisco, así es. El abuelo siempre sabía qué decir. Hasta con los ojos. Pero ahora se ve tan serio, mamá. Yo nunca había visto a Humberto y... Parece que es él, pero no lo es. ¿A ustedes les tocó lo mismo con la abuela? A tu tío Secundino le... Le costó mucho trabajo desprenderse de la abuela. ¿Verdad? Siempre viéndonos así. Con esos ojos de paz. Como esa mirada que tenía, aunque me estuviera regañando. Pues nos va a tocar crecer a todos juntos. Sí. 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 La pobreza fue conmigo de la mano Entre desprecio y maltrato de un patrón tan inhumano Deseaba que la justicia para todos un día llegara Vi transcurrir muchos años sin que nada ahí cambiara Defenderé hasta la muerte cual sea mi suerte en esta vida Porque mi raza y mi gente no quede nunca desprotegida Unos me llaman bandido Otros malverde El buen amigo ¿Ya ve que sí me lo sé? No, hombre Pobre pero feliz No se ponga triste Lo peor que uno puede hacer en la vida, Nazario Es no llorar a los muertos ¿Sabes? Pues luego no descansa, ni ellos, ni tú Yo sé, China, tienes razón, pero Bueno, lo que me pasa es que Siento que si me dejo ir con el sentimiento Luego no me voy a querer ni parar de la cama Mira Ya sabes que a mí no me gusta hablar de ese tipo de cosas, pero Eso que estás sintiendo tú A mí me pasó con mis padres Y todavía me persigue eso Así que no quiero que seas conmigo ¿Entendiste? Yo me tengo que ir Güerita Me retiro ¿Ah, sí? Cuídese el alma ¡Vámonos! Quédese usted también ¿Ah, y no va al velorio? No Odio a la gente que finge ser a la que más quiere el muerto Sí Pues vayan con cuidado Los espero de vuelta ¡Cierren la puerta, por favor! Adiós Madre mía Madre mía, que he matado a un hombre No me lo puedo creer Si es que todavía lo tengo aquí En la cabeza, toda la sangre estallando Malverde, ¿qué hago? ¿Qué hago para quitarme lo de la cabeza? Porque la es muy fuerte No sé, no sé, Salia Nunca he matado a nadie Mira, lo que más respeto es la vida humana Por eso me he vuelto más mañoso ¿Mañoso? ¿Qué bien te tratas? Nunca me he tratado bien Todo el tiempo pongo en riesgo mi vida Como si estuviera buscando la muerte Pero no llega Nada más No me deja descansar Entonces Bendita la muerte Que no te ha llevado ¿Por qué me enamoraste, Jesús? ¿Me enamoras? ¿Y ahora quieres que no sienta nada Y que me vaya para España? ¿Cómo si yo hubiera sido La única que se entregó? Azalia Yo creo que no es el mejor momento Para reclamos Está cerrado ¡Abre! Es el Voterio Nos van a matar ¡Cálmate! Nos van a matar ¡Cálmate! Nunca he matado a nadie Pero si lo tengo que hacer No me va a temblar la mano No tiembles, güera Te vas a pegar un candil O me aprueba, malnacido O me aprueba ¡Cálmate! ¡Hasía para huir! ¡Cálmate! ¡Cálmate!